Vamos a empezar a juntarnos un poquito, a reunir la gente, a los socios y a los que quieran venir. El martes 17 de mayo vamos a hacer un picnic a la canasta en el Zoom. ¿Por qué el martes 17? Porque justamente el 18 después del miércoles es el día del censo, es feriado, entonces aprovechamos eso también. Va a ser a partir de las 18.30, pusimos ese horario porque justamente después si alguna tiene frío o por ahí se le hace tarde por algo, para que puedan ir retirándose. De todas maneras, la invitación es para todos, que se acerquen al centro, que traigan algo para comer, algo para tomar. Y acá, bueno, vamos a jugar a las cartas, va a haber juegos como el yenga, va a haber música, a lo mejor bailamos un ratito, jodemos un ratito como para pasarla bien. Y empezar a juntarnos un poquito, porque justamente después de dos años, si bien los talleres están funcionando todos, que ahora vamos a hablar un poquito de los talleres, queremos también juntar a los demás socios, a los que no asisten. ¿No es cierto? Esta invitación también es para ellos, porque hay gente que por X motivos no puede asistir a ninguno de los talleres, que se acerquen el martes a la hora que quieran. Es a partir de las 18.30, va a estar abierto el Zoom, calentito, si hace mucho frío prendemos los aires, para que estén bien calentitos, la calefacción, y pasarla bien y charlar un ratito y olvidarnos por ahí de un montón de cosas que no nos hacen bien. La idea justamente por parte de la comisión es invitar a todos a que se sumen a esta actividad y que se puedan volver a juntar después de tanto tiempo. Exactamente, así es. Es importante porque queremos estar juntos como otros tiempos y de a poquito la gente va respondiendo y por supuesto con ganas de pasarla bien, vamos a tener de todo. La gente no tiene obligación de traer lo que quisiera traer, trae para comer, para tomar, o si no quiere nada vienen a divertirse, para jugar a las cartas, va a haber de todo. Cuentos y cantos y bailes, va a haber, es para entretenernos. Ya tenemos cierta edad, como para pasarla bien y nada más. Bueno, y en el marco de estas actividades que están organizando, los talleres siguen en pie desde principio de año y con cupo totalmente lleno. Los talleres están a full, gracias a Dios están a full. Taller de memoria, yoga, gimnasia y bueno, ahora natación. Agregamos pileta, a partir de abril vamos a la pileta. Los cupos están completos, pero igual, si hay alguien que quiere integrar alguno de los talleres, que se acerquen, le hacemos un lugarcito. A veces por X motivos, dejan por cuestiones distintas, familiares, de enfermedad y demás, van dejando lugares y los vamos acomodando ahí. Así que no se fijen directamente porque nosotros decimos los cupos están completos. Gracias a Dios lo están, pero que se acerquen igual porque siempre algún lugarcito le hacemos. Los talleres funcionan muy bien, muy bien, estamos muy contentos. Después de dos años de no habernos juntado, están funcionando bien. Las chicas están trabajando, las profes, Noelia Moyano en yoga, Gianni Signetti en memoria y Fabiana Perino le toca gimnasia y natación, las dos actividades. Así que realmente estamos muy contentos. Y las chicas de arte, también en el pasillo pintaron, están terminándolo, un mural muy lindo, para también darle otro toquecito a nuestra institución, ¿no es cierto? Y ir tomando realmente todas las actividades que veníamos haciendo y que, como decía Roberto recién, lo necesitamos. Necesitamos estar con nuestros pares. No es lo mismo, gracias a Dios, todos tenemos una familia hermosa, la disfrutamos, pero a veces estar con nuestros pares y hablar nuestras cosas es sumamente necesario. Así que, felices de eso. Y quiero agregar otra cosita para la gente que nos está escuchando. El turismo está empezando a funcionar despacito. Ese era otro tema que teníamos pendiente. Bueno, estamos trabajando con Turismo San Carlos otra vez. Es muy importante que se acerquen, que nos pregunten. Hay muchas maneras de pagarlo. Hoy en día ellos ofrecen las tarjetas y demás, pero hay gente que no quiere saber nada, que quiere trabajar en efectivo, que se acerquen al centro, hacen una entrega, una seña, y después lo pagan en cuotas hasta el día que salen a pasear. Así que que aprovechen. Hay viajes a Merlo, Cataratas, va a salir algo de Mendoza. Hay uno a Ushuaia, muy lindo, al sur argentino. Así que vengan, que nos pregunten, que no nos molesta. ¿Estos viajes ya tienen, los que acabas de mencionar, ya tienen una fecha estipulada? Tienen una fecha estipulada. Por eso que no queremos dar datos por televisión, porque se hace muy engorroso y por radio. Que vengan, averigüen, ven bien el importe, cómo lo manejamos, y siempre vamos a arreglar. Sin compromiso de nada. Que vengan, hay folletos, y después lo manejan, los pagos, se arreglan. De alguna manera se arreglan. Porque tampoco, viste, son tontos jubilados, tienen que dibujarla. De a poco se va pagando igual el viaje. Lo importante es que la gente se acerque, que consulte tanto por los viajes, los talleres, pero que se acerque a la institución y forme parte. Exactamente. Esa es la intención. Por eso arrancamos con el PIN y después ya más adelante vamos a ir anunciando. Tenemos algunos proyectitos armados como para ir juntándonos. Y es cierto, hoy en día las jubilaciones no es necesario que lo digamos, pero de a poquito, por eso le damos oportunidad para pagarlo en dos o tres veces. Y vamos a hacer también, porque nos están pidiendo algún viajecito corto. Pasar un día a Santa Fe, vamos a ir a Termas de Federación, si Dios quiere, por ahí en octubre, noviembre. Pero todo eso lo vamos a ir anunciando. Por ahora vamos despacito, arrancamos con el PIN, los esperamos. Y así tratamos de estar juntos un poquito, que es lo que realmente uno quiere, ¿no? Anhela.